Estamos ahorita todos, todavía pensando en los 19 bomberos que murieron. Fue una sorpresa grandísima para todos nosotros. Todo el estado de Arizona y por supuesto todo el país de Estados Unidos está en luto. Son la última vez que tuvimos tanta gente así, tanto muerto en un incendio. Fue de las Torres de Nueva York. Sí, nos sorprende, nos sorprende y tenemos muchas preguntas nosotros. Todos estos bomberos están bien preparados. Han estado en diferentes incendios forestales en Nuevo México, en Arizona, en California. Ellos tienen bastante experiencia. Tenemos preguntas en qué es lo que sucedió en esta situación. Porque traen ellos a refugios personales en caso de que les llegara, en este caso, cerca de ellos la lumbre. Ellos pelean a cinco pies, cerca del incendio. Es un dolor para todo el cuerpo de bomberos y perder tanto amigo. Es casi familia. Entonces nos hemos topado con ellos en diferentes situaciones. Pero como les quisiera decir, lo único que pienso yo podría haber sido que fue un cambio de viento. Los haber atrapado en el puro medio. No estamos muy seguros. Esas preguntas todavía estamos haciendo. Pero el dolor existe en grande, como vas a ver al resto del cuerpo de bomberos de aquí en Urales.